Amigo Angustias, rechazos, insultos, persecuciones Cargada y llena de preocupaciones y de luchas A copiar de amargura Tanto que un día yo le pregunté al Señor por qué me trago a este mundo Arrodillada y llorando le dije a él mejor quítame la vida Y él me dijo yo te amo Sigue avanzando que estoy contigo No desmayes, no te rindas No te detengas a mitad del camino Aún con barreras y tropiezos te digo Ve hasta el final No desmayes No te rindas Aunque te encuentres triste y afligido Sigue luchando contra el enemigo Hasta el final Pregunto ¿Será que yo tengo el derecho de protestar? ¿Será que a Jesucristo yo lo puedo juzgar? No hay nadie Ninguno Aunque esté triste y llena de lamentos No importa si estoy en malos momentos Yo sigo Buscando Su camino Mi Dios del cielo Te agradezco Mi gran Rey Porque algo me recordaste Que el que venció fue Cristo Porque luchó Y hoy es Señor de señores Fue abatido Y humillado Luego exaltado Y hoy sigue vivo No desmayes No te rindas No te detengas a mitad del camino Aunque con barreras y tropiezos Te digo Ve hasta el final No desmayes No te rindas Aunque te encuentres triste y afligido Sigue luchando contra el enemigo Ve hasta el final Sigue avanzando Que estoy contigo Y el médico